México se dio a conocer, cobrará su póliza de seguro de precio del petróleo este año por cuarta vez solo en las últimas dos décadas, recibiendo un pago de alrededor de 2.500 millones de dólares de cobertura de petróleo soberano de 2020, de acuerdo con fuentes ligadas a esta transacción. En un giro irónico de los acontecimientos, México está obteniendo ganancias de cobertura justo cuando el acuerdo de la OPEP más los países asociados del que el país latinoamericano se salió a principios de este año se ve amenazado por luchas internas por los niveles de producción. Este es el tema del que vamos a platicar precisamente con nuestro primer entrevistado. Se trata de Pablo Zárate, director y experto en energía de FT y Consulting. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Darío, Rogelio, un gusto saludarlos. Gracias por invitarme a platicar. Una paradoja, ¿no?, que el gobierno del presidente López Obrador se haya opuesto al principio en este instrumento la póliza de seguro por los precios que se ven luego impactados el barril del petróleo por las fluctuaciones. Y mira, 2.500 millones de dólares es lo que pudiera cobrar el gobierno mexicano, ¿verdad? Sí, la fuente del reportaje de Bloomberg dice que el gobierno mexicano recibiría 2.500 millones de dólares. Estamos hablando de un programa de coberturas petroleras muy ambicioso, muy famoso. De hecho, en Wall Street dicen que es la operación más esperada del año. Es una operación que le cuesta al gobierno mexicano unos mil millones de dólares por año y que la verdad es un programa que funciona muy bien. Le ha dado muy buenos resultados, esta iniciativa de la clase de la área mexicana. Muy buenos resultados al país. Este año son 2.500 millones de dólares, pero en otros años de crisis en los precios del petróleo hemos recibido cantidades muy significativas, ¿no? Que llegan a ser seis o siete veces el costo del hedge. Y bueno, en ese sentido creo que son noticias muy positivas. Ahora, hay un ángulo muy interesante también que analizar, que es estos 2.500 millones de dólares de ninguna manera cubren el boquete que se generó por la caída de los precios del petróleo. Si haces la aritmética, eso significaría que tienes ahí como un adicional, un bonito adicional de unos 2 dólares por barril, cuando la caída entre las expectativas y lo que vimos de los precios en total pues es mucho más grande, es de 12 dólares. Entonces, es importante ponerlo también desde esa perspectiva porque no significa que México esté absolutamente blindado de la caída de los precios. A México no le conviene que caigan los precios del petróleo porque no toda la producción mexicana se cubre bajo las coberturas petroleras. Buenas tardes, Pablo. Te saluda Rogelio Varela. Hola, Rogelio. Pablo, del cobro de esta póliza, ¿se sabe o se tiene alguna idea de cuánto irá a Pemex y cuánto al gobierno federal? Mira, Petróleos Mexicanos, la verdad es que tomando las mejores prácticas de la Secretaría de Hacienda, se ha reportado que inició su propio programa de hedging o de coberturas petroleras que ha sido mucho menos indicioso que el programa de Hacienda. De lo que está reportado ahí afuera, porque no hay mucha transparencia respecto a las coberturas de Pemex, se habla de que 10, 20% de la producción de Pemex estaría cubierta, pero hay muchos analistas que han especulado que por los montos que refleja Pemex no será una cobertura que cubre el diferencial completo entre el precio esperado y que tiene ahí unos límites significativos. Entonces, probablemente ahí estamos trabajando un poco a oscuras. Del programa de Hacienda, pues es un programa de Hacienda, es un programa para generar estabilidad de las finanzas públicas y no necesariamente esos recursos acaban en Petróleos Mexicanos. Claro que si vemos las finanzas de Petróleos Mexicanos y los subsidios que le está dando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a Pemex para que tenga oxígeno para operar, pues bien podríamos argumentar que todo el beneficio del Hedge se va a ir para subsidiar las beneficiencias de Petróleos Mexicanos. Pablo, ¿cómo estás viendo 2021 para Petróleos Mexicanos? ¿Cierra el año en condiciones financieras muy comprometidas y 2021 pues no se ve nada bueno desde el punto de vista de fortalecimiento financiero? Y sobre todo, pues atendiendo a lo que ha sucedido al interior del gobierno con esta renuncia, por ejemplo, de Alfonso Romo, ¿cómo ves tú el escenario para Pemex y para el sector energético? ¿Complicado? La verdad es que justo como refieres, Petróleos Mexicanos presentan una posición financiera súper endeble. 2020 fue el año en el que Petróleos Mexicanos se volvió el ángel caído más grande del mundo. Esto quiere decir que perdió la calificación de grado de inversión y ahora sus bonos son considerados basura o especulativos. No se ve un plan de negocios sólido, no se ve un plan de negocios que la comunidad petrolera, energética de negocios en general haya recibido con buenos ojos. Entonces, tampoco es una cosa en la que digamos, bueno, pero es que hay que esperarnos porque igual la fuerza del gobierno mexicano da resultados. Lo poquito innovador que puso el gobierno mexicano sobre la mesa son dos cosas. La refinería, que como saben ha sido extraordinariamente controversial y se le ve poca viabilidad comercial. Y la idea de enfocarse en el principio de 21 y después 17 campos prioritarios. Las expectativas es que estos campos rápidamente iban a inyectar nueva producción a la plataforma de Petróleos Mexicanos, unos 200 mil barriles. Y la verdad es que esos campos son una historia de demoras, demoras y más demoras, de algunos costos más elevados de lo que deberían de ser. Y de una expectativa de producción de 200 mil barriles, ahorita vamos entre 60 y 80 mil barriles. Entonces, cuando ves estas características de ejecución de los planes, cuando ves que a Petróleos Mexicanos se le están secando las nuevas ideas, se le está secando el pipeline de oportunidades de crecimiento y Petróleos Mexicanos sigue dando bandazos y haciendo cosas extraordinariamente ilógicas, como seguir golpeteando a Braskem y Besa y demás, se le está complicando mucho, ¿no? Petróleos Mexicanos se van a quedar solo. Y ya tienen la presión de los bonistas que dicen, Petróleos Mexicanos, necesito que me enseñes un plan de acción climática o nos vamos a tener que desinvertir. Entonces, Petróleos Mexicanos está francamente sitiada por donde le veas. Pablo, y nos comentabas... Sí, perdón. Adelante, Darío. No, estábamos ya por despedir a Pablo Zárate, nada más diciéndole que, pues sí, se ve un escenario muy complicado. Ah, no, no, pero adelante, creo que me confundí aquí con los tiempos. Pablo, rápida. Sí, perdón, Darío. Pablo, y nos comentabas de que, pues, esta es una operación, la de las coberturas petroleras, pues, una operación muy esperada en Wall Street. ¿Ya se sabe si para 2021 se va a comprar esta póliza? La expectativa en general es de que este programa va a continuar, ¿no? Y yo creo que justo que genere una rentabilidad tan importante, estamos hablando de una inversión de mil millones de dólares, que generó 2.500 millones de dólares, la ganancia es muy grande, entonces sería difícil pensar que el gobierno mexicano se arriesgue el próximo año a no tener las coberturas petroleras, más con la volatilidad de los mercados. Pero entiendo que no hay una confirmación aún de que el Hedge para el próximo año ya esté en su lugar. Pero hay una razón de eso, ¿no? Como es una operación tan complicada y tan grande, las autoridades mantienen cierto sigilo y secrecías para poder realizarla y que no les cobre más de lo que le deberían de cobrar. Por supuesto. Bien, Pablo, pues te apreciamos mucho que nos hayas conseguido estos minutos para verificar con sus amigos del auditorio, Pablo Zárate, director y experto en energía de FTI Consulting. Que pases buena tarde. Igualmente. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias.